Les saludamos desde la frontera mexicana. Este país tiene ya más de 1,700 personas fallecidas a consecuencia del COVID-19 y en Baja California, el estado limítrofe con California y Arizona, son ya 223 las muertes asociadas al coronavirus. Esta situación ha puesto a esta entidad fronteriza en el segundo lugar de fallecimientos y en el tercer lugar el número de contagios. Tan solo en Tijuana hay oficialmente 153 muertos por el coronavirus. Mientras tanto, sigue escaso el equipo de protección para los trabajadores de la salud, pero la comunidad no ha dejado de solidarizarse con médicos y enfermeras. Muchas de las carencias las están supliendo no las autoridades, sino la población con sus donativos. Por eso, y agradeciendo el apoyo, esta enfermera demostró lo importante de contar con el equipo completo de protección. Silvia Rosas, una de esas profesionales de la salud, subió un video de cómo debe protegerse para que ya no sigan los contagios entre el personal hospitalario. También ha llegado más insumos. Esta semana llegaron cuando menos 14 ventiladores para los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social a esta zona fronteriza. Y hay muchas personas que, a pesar de las restricciones necesarias por el riesgo de la pandemia, se han convertido en trabajadores esenciales. Y aunque no son profesionales de la salud, hay una actividad que está creciendo y que se ha convertido en una especie de salvavidas para la economía. Se trata de los repartidores. Pues, mientras muchas labores están suspendidas y le piden a la gente que se quede en su casa, en todo México el trabajo de los repartidores da la oportunidad de seguir ganando dinero, además de ayudar a la población en general a que cuide su salud. Edgar Vázquez es un joven emprendedor que sabe lo importante de su labor en estas circunstancias. Pues yo creo que es muy esencial, ¿no? En el caso de la industria como delivery, fomenta y ayuda, bueno, fomenta que no salgas a tu casa, que podemos elaborar el trabajo, ya sea, bueno, en este caso Uber Eats es entrega de comida, pero existen otras compañías de entrega de mensajería, paquetería, etcétera, que te ayudan a ese servicio que brindamos para proteger tu salud, vaya. Cálculos de las autoridades federales mexicanas indican que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron más de 346 mil empleos, prácticamente el mismo número de los que se crearon en México durante todo el año 2019. Además, el trabajo de los repartidores de todo tipo ayuda a los negocios, que como los restaurantes solo pueden vender comida para llevar o dar servicio a domicilio. Así que son una verdadera línea de supervivencia también para los comercios. Hasta aquí este reporte de TijuanaPress.com, les habló Vicente Calderón.